Aquella noche, mientras veía las noticias en la televisión, Lori se acercó a un lado de la botaca y profirió los mismos dos ladridos agudos y cortados que antes. Lloyd estudió sus vivarachos ojos, sopesó los pros y los contras, y luego levantó el acento en su regazo. Como me meas encima, te mato, la advirtió. Ella nos le meó encima, se echó a dormir con el hocico bajo la cola. Ahora, Lloyd la acarició distraídamente mientras veía las imágenes grabadas con un teléfono móvil de un ataque terrorista en Bélgica. Cuando acabaron las noticias, se llevó Lori afuera, de nuevo cargando con ella como si fuera un balón. Le abrochó la correa y la dejó acercarse hasta la cueneta de Oscar Road, donde se agachó e hizo sus cosas. Buena idea, dijo Lloyd. Recuérdalo para la próxima. A las nueve, forró el parque para bebés con una capa doble de empapadores. Se dio cuenta que al día siguiente tendría que comprar más, junto con otros tantos rollos de papel de cocina. Y la metió allí. Lori se sentó, observándolo. Cuando Lloyd le dio un poco de agua en una taza, ella bebió lenguatazos durante un rato y luego se tumbó, sin dejar de mirarlo. Lloyd se quedó en ropa interior y se acostó. Ni siquiera se molestó de retirar la colcha. Sabía por experiencia que si lo hacía, por la mañana se la encontraría en el suelo, víctima de sus vueltas en la cama. Aquella noche, sin embargo, el sueño lo venció casi al instante. Y durmió de un tirón hasta las dos de la madrugada, cuando el tono agudo de un llanto lo despertó. Lori yacía con el hocico encajado entre las barras del parque, como un triste recluso en régimen de aislamiento. Varias salchichas adornaban los empapadores. Imaginando que esas horas de la madrugada apenas habría transeuentes en Oscar Road que pudieran ofenderse por ver a un hombre en calzoncillos y camiseta de tirantes, Lloyd se calzó las zapatillas y sacó a su visitante. Todavía veía, decía Lori. La dejó en el camino pavimentado de conchas que llevaba al garaje. La perrita merodeó un rato de aquí para allá con sus andares de pato. Polisqueó una plasta de pájaro y orinó encima. Él le repitió que le recordara para la próxima. Ella se sentó y miró hacia la carretera desierta. Lloyd alzó la mirada hacia las estrellas. Al principio pensó que nunca había visto tantas. Pero luego se dijo que seguramente sí, solo que hacía mucho. Trató de acordarse de la última vez que había estado en la calle a las 2 de la mañana. Y fue incapaz de recordarlo. Contempló la vía láctea, casi hipnotizado, hasta que se dio cuenta de que se estaba durmiendo de pie. Cogió la perrita y volvió a llevarla adentro. Laurie lo observaba en silencio mientras cambiaba los empapadores en los que había cagado. Pero los lamentos se reanudaron en cuanto la dejó en el parque. Se planteó llevársela a la cama. La autora del artículo, una veterinaria llamada Susan Morris, lo expresaba de forma inequívoca. Una vez que emprendes ese camino, te resultará muy difícil dar marcha atrás. Además, no le agradaba la idea de despertarse y encontrar una de aquellas alchichitas marrones en el lado donde había dormido su mujer. No solo le pareciera una falta simbólica de respeto, sino que significaría tendría que cambiar la cama. Una tarea que tampoco le hacía mucha gracia, pues siempre la liaba. Se dirigió a la habitación que Mariana había denominado su guarida. La mayoría de sus cosas continuaban allí. A pesar de la fuerte insistencia de su hermana, él aún no había reunido el valor necesario para hacer limpieza. Básicamente, evitaba entrar en ese cuarto desde la muerte de Mariana. Incluso, le dolía mirar las fotos colgadas en la pared. Y más a las dos de la madrugada. Creía que a esas horas la piel de una persona se tornara más fina. Hasta las cinco. Cuando la primera luz del alba despuntaba por el este, no empezaba a endurecerse de nuevo. Mariana nunca se había actualizado comprándose un iPod. Pero el productor de CD portátil que él solía llevar a las clases de gimnasia dos veces por semana descansaba en la balda sobre su reducida colección de álbumes. Al ver el compartimiento de las pilas, no detectó ningún indicio de corrosión en las AAA. Repasó los CDs con el pulgar. Se detuvo en uno de Halls y Waits. Pero finalmente se decantó por un recopilatorio de los grandes éxitos desde Joan Bates. Insertó el disco y comprobó que al cerrar la tapa giraba satisfactoriamente. Regresó con el aparato al dormitorio. Larry dejó de gemir en cuanto lo vio. Pulsó el botón de play y Joan Bates empezó a cantar The Night They Drove Old Dixie Town. Colocó el reproductor encima de uno de los empapadores secos. Larry lo olisqueó y luego se tendió junto a él, con el lichico rozando la etiqueta de Siva en la que se leía. Propiedad de Marian Sunderland. ¿Te sirve? Preguntó Lloyd. Eso espero. Maldita sea. Volvió a la cama y se tumbó con las manos bajo la almohada, donde la tela estaba fría. Escuchó la música. Cuando Bates empezó a cantar Forever Young, lloriqueó un poco. Qué predecible pensó. Menudo cliché. Entonces, se durmió.